El Partido Popular de Marchena ha celebrado este fin de semana su congreso local donde fue reelegida como presidenta de la nueva ejecutiva Ester Álvarez Vargas, quien contó con el voto unánime de los asistentes. El acto contó con la asistencia de destacados dirigentes populares de ámbito no solo provincial y autonómico, sino también nacional, con la clausura del mismo por parte de Javier Arenas, vicesecretario de Política Autonómica y local del PP. La Popular Álvarez Vargas afirmó que el secreto de los buenos resultados hace cuatro años fue que su candidatura era muy integradora, característica también de su nueva ejecutiva que cuenta con personas formadas y comprometidas con Marchena, decía. Tras la aprobación de la nueva ejecutiva local por unanimidad, esta es la nueva organización del PP en Marchena. Álvarez Vargas vuelve a ser la presidenta del partido. Jorge Morales es el secretario general y vicesecretario de Economía y Hacienda. Vanessa Pliego, vicepresidenta y vicesecretaria de Organización Electoral. El secretario de Protocolo y Artos Públicos es Francisco Roncel Sedano y el secretario de Análisis, Planificación y Movilización Electoral, Sergio Castilla Cadenas. Elisa Isabel Morejón es la vicesecretaria de Política Social. La Secretaría de Familia e Infancia está a cargo de Araceli Jiménez Romero. La de Mujer e Igualdad de Nora Fernández Beza. La de Vivienda de Laura Mateo Romero. La de Inmigración de Miguel Ángel Camero. Y la de Inserción Social está a cargo de Ana Beatriz Ruiz Martín. Por su parte, Antonio Salvador Martín es el vicesecretario de Organizaciones Sociales. Enrique Borrego está al frente de la Secretaría de Educación, Sanidad y Fiestas Mayores. En la Secretaría de Cultura y Asociacionismo está José García Talaverón. Miguel Ángel Jiménez Valverde, como secretario de Juventud, Festejos y Coordinación de Eventos. Victoria Álvarez Vargas es la secretaria de Participación Ciudadana. Pilar Fernández Molina, la de Servicios y Empleo. Francisco José Carmona Guisado, el secretario de Deportes, Medio Ambiente y Cambio Climático. Y Agustín Salvago Duarte dirigirá la Secretaría de Agricultura y Ordenación del Territorio. Miguel Ángel Ponce Espinosa está al frente de la Vicesecretaría de Política Municipal, Economía y Sectores Productivos. Sampi Guisado López es la secretaria de Desarrollo Económico y Recursos Humanos. María Eugenia Ternero, la de Comercio, Industria y Empresa. Ángela Martín Martín, la secretaria de Turismo y Juan Luis Fernández Molina, el secretario de Urbanismo e Infraestructuras. Por último, Vanessa Segura Sánchez está a cargo de la Vicesecretaría de Ideas y Formación. Y Javier González Muñoz, de la Vicesecretaría de Nuevas Tecnologías. Como vocales de la Ejecutiva están Manuel María Roncel Cortés, Jesús Montes Cobreces y Ángeles Montes Vargas.